Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un día más al canal y bienvenidos a la predicción de los partidos de Marquesina y a tradeando con estos partidos Los estáis viendo los 4 allí, esta semana me voy a arriesgar solo 4 partidos Hay 2 más que he visto por ahí que podrían entrar que sería el Porto Boavista que es el derby del norte de Portugal y el Leipzig contra el Bayern que el año pasado lo metieron pero este año no le veo tanto atractivo como el año pasado Los partidos que he elegido yo son el Birmingham City Aston Villa Es el derby, es el derby de la ciudad de Birmingham Partidazo y además a ella ya sabéis que le gusta mucho Inglaterra y más si es segunda división Luego hemos escogido un Manchester United Tottenham que la verdad es otro partidazo y también le gusta la Barclays Premier League entonces yo creo que esos dos son bastante claros Luego tenemos un Milan Juve que es un partidazo en Italia El Milan no está muy bien pero quieras o no es un partidazo Entonces yo imagino que si viene algo de Italia lo podrán poner Y el último partido es un Panathinaikos o Limpiacos Panathinaikos y Limpiacos ambos han jugado contra el PAOK y también lo hemos considerado un partidazo pero no lo han puesto Entonces ahora que se enfrentan los dos con una de las mayores rivalidades que hay espero que este partido sí esté Y entonces os voy a enseñar los jugadores que yo he comprado Lo primero que os tengo que decir es que lo que he comprado es todo oro no brillante ¿Por qué? Como os he explicado ya en bastantes vídeos los oro no brillante los he comprado por 400, 350 y se pueden vender en compra ya por 550 monedas sacándole 100 monedas a cada carta en caso de que no salga con lo cual no tiene ningún tipo de pérdida Del Milan tenemos Suso, Kalinic Luego tenemos por ejemplo a... Bueno, lo Bren que aquí se ha colado le vamos a poner por 550 que este año el Liverpool no tiene nada esta semana Tenemos a Born del Tottenham Tenemos a Terry del Aston Villa Tenemos a Llorente del Tottenham Gillette del Olympiacos Esta lista de jugadores yo la doy por si la queréis apuntar o queréis ir mirando para luego comprar vosotros Es la lista de todos los jugadores que yo tengo algo Tenemos a Zapata del Milan por aquí Tripierre lo tenéis del Tottenham Fortunois lo tenemos del Olympiacos Carcela González también del Olympiacos Davis del Tottenham Esturaro de la Juve Tenemos a Capino del Olympiacos Estorari del Milan Snodgrass de la Aston Villa Tenemos a Munier del Panathinaikos El Panathinaikos es el equipo que menos jugadores he encontrado O sea, están carísimos los jugadores del Panathinaikos No sé por qué, pero están bastante, bastante caros Tenemos a Borini del Milan Tenemos a Bukovic del Olympiacos De Sicilio Placca, o como coño se llame Proto, Chester Tachsidis Hay un montón de ellos Ella, Delui, Emenike Y luego tenemos a J.Peleteiro Que es el único jugador Es el único jugador que tenemos del Birmingham Porque es que no he encontrado más Que sean de oro Hay platas y demás Pero no me la voy a jugar Entonces, lo que podéis hacer es parar el vídeo Cuando queréis ir apuntando nombres y demás Yo lo que voy a hacer es bajar la lista esta Despacito Para que veáis Lo que tenemos por aquí Y nada chicos Recordad comprar entre 400 350 Y como mucho arriesgando En 450 Y el martes Es decir, mañana a las 7 Saldrá esto Yo imagino que vamos a acertar Por lo menos 2 De 2 a 3 Tengo pensado acertar O espero acertar Y nada Eso ha sido todo Esos son los partidos de Marquesina Que yo creo que van a salir Esos son los jugadores que yo he comprado Y creo que van a salir Y además Si EA empieza a sacar SBCs En los que Pidan jugadores y tal De oro El mercado va a ir para arriba Así que si no salen Luego los vamos a poder vender Un poquito más caros Así que nada chicos Están bien prediciendo los partidos de Marquesina Y nos vemos